Otra vez se quebramos Y ahí va llegando el parentón Le hablamos para que arregle todas Porque las pone, las pone, las pone Y todas se quiebran Todas se quiebran Tira Tira Parece que lo hace a ver Parezón Mira, la que acabas de poner Ya se quebró apenas, dejó de tirar ahorita La que pusiste hace como dos semanas Nuevecita Y ya Ya está quebrado Mira, está tirando Estaba tirando torno Pero, ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron a Yuque? Pues tú la pusiste, la pusiste mal O parece que las dejas atrever así No te ha dicho otra vez Qué bien, las llaves no estaban tirando agua En ninguna forma Ni modo que yo las quiebre Ni modo que yo las quiebre Todos los días se quebran Y se quebran Y se quebran Y uno gastando 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 Mira, la que ya está tirando porque eso esta quebrada tambien por eso te estoy diciendo la neta no te aguites y discórpame lo que voy a decir antes pero yo pienso como que como que la pones asi o la pones mal o no se o no se que pasa o algo wey y ya ves acabamos de arreglar eso y avienta pues pero yo te deje pues las cosas bien vengo yo matandome la carrera y yo pienso que yo te estoy pagando pues bien para que hagas el jale bien y te doy chamba aqui seguido cuando tu quieres pues pero haces malas cosas bueno pero tu me estas diciendo que la mejor la dejo provocado me estas hablando y yo para saber si le hicieron algo yo estoy viendo y lo estoy viendo pero yo tambien te estoy hablando para saber la realidad que es lo que esta pasando lo haces al dreve o la gente la quebra yo no lo hago al dreve yo siento que alguien te esta haciendo esto porque oye cuanto tiempo hace que te las arregle bueno tu me ayudaste tu me ayudaste y ya se quebró esto no es actuado esto no es video actuado ni nada osea estamos viendo lo que es la realidad osea yo le doy para que el vaya y las compre nuevas y vaya y las compra nuevas y a 2 o 3 digitas ya estan otra vez quebradas osea yo me siento mal tambien por lo que tu me estas diciendo y me estas reclamando porque es un reclamo porque hoy pues tu ya pagaste y ya tu dinero pero tambien a mi no se me hace gusto de que si yo arreglo una cosa o pongo algo en el momento al abrir las tomas se tiene que ver si se revento o hay fungas vamos a hacer algo para que no te aguetes pues ahorita que la vas a poner si es que tu me vas a arreglarla hay que ponerle algo pues para que ya no mira le ponemos 2 o 3 piquitos así y si se siguen quebrando es que eres tu no es la neta es que eres tu pero hay que hacerlo y lo que tu me estas diciendo y si ponen los picos y pasan los carros ya no la van a ya no son ellos ya no vamos a buscar un culpable y yo te dije pónselo pero no estas puesto ok este entonces ya hay muchos tiraderos de agua si no es que a mi no lo sabe a mi tambien se me hace raro porque como te digo ya tiene mas de una semana de eso que yo te las arregle pero quien lo va a hacer al breve en la noche tu duermes tu no vas a estar velando toda la noche los que velan son los muchachos pero no te cuidan bien mira esto te lo pueden hacer la madrugada tu la madrugada no vas a ni modo que yo la quebre para hacer un video para que voy a andar quebrándola perdiendo mi tiempo para hacer estas cosas esto no es actuado no yo se que tu no lo hiciste te lo hicieron o otra cosa mira ahí te va con esto te digo tu fíjate nada mas esta esta quebrada y esta en direccion a ver metame donde es donde esta el tubo porque se miraba mira fíjate mira ahi esta ahi esta mira esta esta quebrada ahi esta ahi es donde vaya esta esta quebrada ven y por que esta no esta quebrada si un carro la quebró o algo también esta no? si pues esta debería de quebrarse también si ves que un carro se sube se le sube la llanta aquí si se quebrada si si se quebrada y por que esta no esta quebrada y por que esta no esta quebrada pero tu como sabes si el carro venia asi y el carro hizo esto asi y traenle a través ya no le dio para aca porque si le da asi derecho se te suena el pasto este mami venia asi te alcanzo a pegar al momento que atrono este se espanto y si no para afuera ah pues para saber vale que es pero yo se que tu estas gastando sientes feo es obvio da pero yo como te digo yo desde el momento pues a la vez la presion todo se tiene que el agua minar y todo mira como avienta aquella los cisgatones de agua mira y todavía sigue saliendo mira sigue saliendo exactamente ay esa ira que esta alentando la verdad que es verdad ahora si lo que todo se se hace muy cerrada yo te la pongo cancelar para que ya no tengas dinero de agua porque mira el agua y si le cierras te la pongo si te la pongo pero no necesito destapar ir a comprar las cosas vamos a hacer rapido ahorita en una hora voy a tardar unas 2-3 horas pero te va a quedar algo pues bien sin ningún problema pero como te digo ok entonces hacemos las protecciones y si la de esas tomas si en el marzo yo ya no merece trabajo pero pero de verdad eh si de verdad si de verdad y como ese pastillo y por que se esta secando ese pasto de ahí se seco por la razón de que las tuberías se estuvieron tapando con arena la misma agua van haciendo de la misma agua trae arena trae arena y hasta que llega a las ultimas tomas llega a hacer tapón y ya no suben los estrimos te apuesto que te apuesto que con este video va a haber muchos jardineros y muchos que dan el trabajo que dan el trabajo que van a querer chambear porque digo hazlo bien hazlo bien para si no lo haces bien tú yo le voy a dar la chambear a otra persona porque mira ya van varias veces y también el pastito se anda se anda secando yo no se por que se sepe ahí lo que vamos a hacer lo siguiente mira llegue anoche y agarre el pasto y lo que vamos a hacer aquí en esta día ya cayó al agua aquí se alcanza a apreciar pero el zacate se alcajó a morir porque no teníamos el siguiente tapo ahí lo que vamos a hacer es aventarle semilla no en esa área nada más semilla su agua y te va a revivir ese caso pero vamos a hacer eso que te digo si a mi me autorizas yo voy con el material y ya empezamos a hacer ahorita unas protecciones de unos dos pies más o menos el carro el carro ahí se va a ver ahí se va a ver ahí se va a ver si el carro pasa y no se poncho o no se caeron esos piquitos que le vas a poner ahí y se sigue poniendo ahí es que eres tú el que estás haciendo ahí al respecto el que estás haciendo ahí yo también no y mi pues mi garantía también no 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 es que es esto está raro porque esta sí se quiebra y porque el día no si el carro va pasando por aquí exactamente porque ese no se quiebra y porque este sí porque ese sí porque ese sí y porque el otro no está rarísimo pero bueno vamos a seguir nosotros trabajando aquí arreglando esto y ya si yo con respecto si no nos hace buen cale aquí todo pues ya este ahí le damos chamba a otra persona algo pero yo le quiero dar trabajo a él porque él hace un montón de cosas ¿sabes? pero no más de que hay que cuidar que las haga bien y ver cuando las están haciendo ahí todo para que no haya problemas le mandamos un fuerte abrazo a todos saludos